Tutoriales en Español presenta Y bien, para ello vamos a necesitar esto de aquí ¿Qué es esto? Esto es un adaptador de HDMI a VGA Entonces es bastante barato Tenéis el enlace de compra en la descripción del vídeo Y esto va a ser lo que nos va a permitir comentar la Xbox Aquí, entonces Es tan simple para ello Antes de empezar os quiero decir una cosa Con esto se pierde el audio Es decir, no vamos a tener audio Entonces necesitamos conectar el audio donde dice audio Entonces si nuestra pantalla tiene altavoces Compramos un cable de jack que tendréis en la descripción del vídeo Y ya está En caso de que no tengáis podéis comprar los altavoces Que os dejaré en la descripción del vídeo O podéis usar algunos que tengáis en caso O comprar lo que os dé la gana Ya, eso da igual Pero el cable sí que comprar el de la descripción del vídeo Porque este sí que funciona Yo no voy a estar respondiendo preguntas ¿Te sirve este adaptador o sirve este otro? Porque luego me preguntáis 200 adaptadores distintos Que yo no puedo Si veo uno muy popular que me lo pregunta todo el mundo Pues igual me lo puedo comprar y probarlo Pero yo no puedo probar todo Entonces, este funciona Ya está, ahí lo dejo Entonces, os dejaré un cable VGA Hay DVI por si vuestra tele no tiene este VGA Conectamos el cable aquí Muy sencillo Esto os recomiendo que lo rosquéis Yo no lo voy a roscar porque es para un tutorial Vamos a conectar los altavoces Para que se escuche ¿Veis? Aquí conecto los altavoces Aquí podemos conectarle el cable de un móvil Si no se viera la pantalla Necesitaríamos conectarlo En mi caso Gracias a Dios funciona sin dicho cable Entonces, conectamos aquí El HDMI Y vamos a probar a encender la Xbox A ver si todo funciona Y todo va bien A ver ¡Tarán! Ya teníamos la Xbox Completamente funcional En nuestra pantalla Y bueno Dicho esto Aquí Me despido de todos vosotros Si tenéis alguna duda Dejadmelo en los comentarios Que para eso está Y espero veros en otro vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós Jajajaja ¡Jajajaja! від z